Con permiso, presidente, secretaria, secretarios, subsecretarios, muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre el curso de la epidemia y el avance en el plan de vacunación contra COVID-19. Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como comentamos hace cuatro semanas, entramos en un periodo de estabilización y en las tres más recientes hemos tenido reducciones por arriba del 40 por ciento, en la más reciente de 48 por ciento, casi de la mitad con respecto a la semana previa. Como se puede ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal, la intensidad de la ocurrencia de casos, es decir, la incidencia de nuevos casos está ya por debajo de lo que llegamos en todas las olas previas y continúa reduciéndose. Solamente 1.6 por ciento de los casos estimados son casos activos. Esta cifra llega en momentos de máxima intensidad epidémica, llegó hasta 8.5 o 9 y en este momento es sólo 1.6 por ciento. La siguiente nos muestra la hospitalización de la que ya habíamos hablado la semana pasada, generalmente desfasada siete a catorce días con respecto al cambio en los casos. Y vemos ya una reducción también muy clara, muy sostenida en la hospitalización, es decir, se están vaciando las unidades COVID en la medida en que tenemos menos cantidad de personas por atender de camas disponibles. Solamente 30 por ciento de las camas COVID están ocupadas y 22 por ciento de las camas con ventilador. En la siguiente lo que vemos es la tercera cifra, el tercer indicador del que también hablamos periódicamente, que es la mortalidad. Todavía la semana pasada se encontraba en ascenso, como hemos comentado también múltiples veces, aproximadamente tres semanas después de que empiezan a bajar los casos, baja la mortalidad. Esto es muy positivo, desde luego, porque ya vemos una tendencia a la baja de manera sostenida en las 32 entidades federativas para todos los indicadores, incluyendo la mortalidad COVID. De hecho, la reducción de mortalidad o la diferencia es 71 por ciento menos de lo que llegamos a tener en el punto máximo de la epidemia hasta el momento, que fue en la segunda ola. La siguiente. Por último, vemos en los indicadores de monitoreo la situación de niños, niñas y adolescentes. Este monitoreo que establecimos de manera conjunta con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación y su equipo, en donde monitoreamos específicamente en la población menor de edad, en particular en las escuelas. Como ya hemos comentado, el repunte que hubo no se debió a la apertura de escuelas, de hecho, ocurrió durante las vacaciones de invierno, pero cuando vino la cuarta ola también subieron los casos, desde luego, en esta edad. Nunca aumentaron de manera particular, el porcentaje de casos en estas edades fue idéntico al que ha sido durante toda la epidemia y desde el 15 de enero ya se encuentra en la misma tendencia de reducción también en esta edad y de manera sostenida. Solamente punto 12 por ciento de las escuelas, punto 12 por ciento de las escuelas que están en el programa de monitoreo, han tenido alguna afectación, algún grupo que se cierra temporalmente, porque hay casos, en algunos casos los planteles, pero es ya una cifra mínima, se redujo prácticamente a la mitad de lo que informamos la semana previa. Vamos a la vacunación. Continuamos vacunando en todos los frentes, todos los grupos de edad. Recordar que la prioridad es no dejar a nadie atrás, a nadie fuera y uno de los retos importantes, pero que persistimos en enfrentarlo, es la cobertura en las zonas más apartadas del país. Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de vacunarse, respetaremos desde luego, como lo hemos hecho siempre, si alguien no desea vacunarse. Pero insistimos, vacunarse contra COVID reduce sustancialmente, más del 95 por ciento, la probabilidad de terminar en hospitalización o incluso de fallecer. Es muy importante vacunarse. Sigue siendo en este momento una epidemia de no vacunados, lo que se presenta en los hospitales con arriba del 70 por ciento de personas no vacunadas, entre quienes tienen COVID grave o desafortunadamente pierden la vida. Insistimos, vacuna tenemos, tenemos suficiente y la estamos poniendo por todo el país, hay que vacunarse. Llevamos ya 173 millones de dosis utilizadas que corresponden a 84 millones de personas. Esto es sólo el esquema primario, aquí lo especifico, como lo hemos informado siempre, esta cifra se refiere al esquema primario en personas adultas, 84 millones, 94 por ciento de ellas ya tiene el esquema completo. Y esa misma estadística es la que corresponde para la cobertura, que es ya de 90 por ciento. 90 por ciento de las personas adultas en México tienen vacuna contra COVID y están protegidas. Nos falta ese 10 por ciento, ojalá que tengan la convicción de vacunarse. Veamos específicos, la cobertura general es de 86 por ciento, pero si lo vemos en los dos bloques de edad, personas de 18 y más es de 90 por ciento, personas de 14 a 17, que son niñas, niños, adolescentes, la mitad están ya protegidos también, 52 por ciento. Veamos los refuerzos, esta es la dosis adicional que hemos puesto, 68 por ciento de las personas personas de 60 años y más están protegidas con el refuerzo, 36 por ciento de quienes tienen 40 a 59 años de edad están protegidas. Y acabamos de abrir ya en la mitad del país, en la mitad de las entidades federativas, la vacunación de 30 años en adelante. Desde luego lo seguiremos abriendo en la otra mitad de las entidades federativas, pero a sólo dos días de haberlo abierto ya llevamos 3 por ciento de cobertura en esta edad. Finalmente, el refuerzo en personal de salud es la última vez que lo presentaremos, ya no cambia, hemos cubierto más allá de la meta, 105 por ciento, en la medida en que protegimos a todo el personal de salud con el refuerzo, contando a quienes ya estaban vacunados. En el personal educativo, lo comentará la maestra Delfina, también hemos tenido un avance sumamente rápido. Lo último que informamos es recordar que llevamos 202.5 millones de dosis recibidas en el país de estas diferentes clases, siete clases de vacunas y estamos por recibir próximamente 18 millones de vacunas Astra a través del mecanismo COVAX, que durante el fin de semana se arreglaron todos los papeles para que la Organización Panamericana de la Salud nos envíe ya estas vacunas. Esto es todo. Gracias. Gracias.